Virginia Revueltas ¿Acepta usted por esposo al señor Jairo Restrepo para amarlo y respetarlo hasta que la muerte lo separe? ¡Sí, acepto! Discúlpeme, ¿esto es suyo? Sí, no, 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 es de Ana Jesús porque yo, ella se va a casar y yo le estoy enseñando cómo hacerlo Ah, claro, hable pues, ni que usted supiera de... Discúlpeme, ya siga, ya me callé Jairo, me voy a casar pronto y quiero que vayas así como estás ahorita todo elegante y con ese look Una vueltica, una vueltica ¡Eso! Es que este vestuario me lo escogió aquí la doctora, sí Así me veo, repetito, ¿verdad? Repetito Lo que pasa es que hoy invitamos al juez para que nos asesore en el caso Así es, para allá vamos Y usted no me mire así, ni me ponga esa boquita enfurruñada, ¿no señora? Porque es que este sombrero es sagrado y es mi amuleto la buena suerte Así es Que el divino niño me la protejo yo Venga, ¿me está ahí? Sí Adiós, peladito Sí, vea, ahí me dijo adiós Bueno, nos vemos Bueno Pobrecito Tamaná Me partí el corazón Pero de una apuñalada certera No, Cornelia, mira, tenemos que ir a la policía, sí Tienes que contarle todo lo que me está diciendo ¡Entrégate y confiesa! No, 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 no No seas iluso, Juan Es decir Si tú lo que pretendes es meterme presa, el preso vas a ser tú ¿Yo? ¿Yo por qué? Si yo no hice nada, yo soy inocente Ya te lo dije Tenemos una alianza Nosotros matamos a Tamanaco Es decir, tú estás conmigo en esto Escondí el cadáver de Tamanaco En tu casa ¿Qué te parece? Vas a volver, Juan Es decir A mí Estás involucrado Y no tienes otra salida Que quedarte aquí A mi lado Te gustan las puestas ¿Quién te manda? ¿Quién te manda ser tan... Mujer ¿René? ¿Y eso? ¿Usted qué hace aquí? No, no, tranquilo que yo entiendo los cambios de luces Bueno, Magda, nos vemos ahora Pórtense mal Yo solo quería verte Bueno, yo se lo agradezco mucho, René Pero tiene que dejar de hacer esto Mire que tengo muchos problemas con mi hija y mi esposo Bueno, con Victorino La gente no entiende nuestra amistad Yo quiero que usted vuelva a reír Yo quiero que usted vuelva a sentirse bien Que no esté triste Que se olvide para siempre de ese hombre Es lo único en lo que pienso Y la única meta que tengo en la vida René René Cárdenas Tengo sin verte, vale ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Soriana Chica, llama a Aristóteles, pues Mira, si él pudo conseguir a mi esposo Bueno, pues, ¿quién quita? Que consiga a Juan Carlito Ay, Tori, llámalos tú Ay, chica, que no me va a hacer caso, Oriana Mira, tú eres así como la señora de la casa, ¿ves? Y bueno, y si consigue a Juan Carlito Pues Juan puede volver contigo ¿No lo ves? ¿De verdad? Claro Si yo le devuelvo el hijo a Juan Quizás Juan me vuelva a amar Vamos a llamarlo Dale Y... Y bueno, de una vez le pregunté sobre mi esposo Porque si de verdad él lo consiguió Pues yo quiero hacerle unas preguntas Sí, Vale Tú eras abogado y vivías en una casa en la playa Con tu esposa y con tus hijos De hecho, yo pensé que todos ustedes hayan muerto en la tragedia Por eso me sorprendió tanto verte A veces pienso que hubiese sido mejor haber muerto ese día Porque a partir de ahí perdí la memoria Solo recuerdo algunas cosas Ni siquiera sabía que tenía una esposa y unos hijos De pronto todavía los tiene No sé si el doctor es tan amigo de usted, pues De pronto tiene fotografías Todos juntos con su esposa y sus hijos Bueno, tanto como amigos, no Éramos conocidos Coincidimos un par de veces en un centro comercial Es todo Lamento no poder ayudar más Bueno, no se sientan mal, doctor Ya estoy acostumbrado a estas falsas alegrías Llevo tiempo viviendo en la calle No se preocupe Quiero que sepas, René, que cuentas conmigo para lo que sea No dejes buscarme Gracias Ana Ana, mi vida, ¿estás aquí? Ana, mi amor Ana Pero bueno, te llamé allá abajo Y no me contestaste ¿Qué pasó? ¿No me oíste? Chornito, chorrito Cornelia, ¿está loca? ¿De verdad? Dime algo que no sepas Me confesó que mató a Tamanana ¿Qué? ¿Entonces es verdad? Sí, sí Y me dijo que lo metió aquí en mi casa ¿Y lo has visto por aquí? No, no Pero voy a buscarlo No, no, oye Si lo encuentro no me lo enseño, ¿oíste? Tranquilo Voy a cambiar la cerradura que ayer con el cuento de las pepas de la loca Se me olvidó Sí, sí, sí Está bien ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Si yo ni mujer tengo Aunque debería conseguirme a una Que esté bien buena Que me dé mi dulcito de coco de vez en cuando Me deje mojar el bizcochito Me pase la mano Que esté bien buena Porque si digo así voy a tener bien mal Mi madre va a pensar que eso era raro Nada, chorlito, nada No, no sé que nada hay nada ¿Nada de qué? Nada, no hay muerto Ah, bueno, pero mejor así, ¿verdad? Claro, mejor que no haya muerto Mira, te voy a dar dos recomendaciones Una, la primera Búscate a alguien que cambie esa cerradura Porque yo no tengo ni nada más Presbiterana idea de cómo cambiar esa lavativa Y segundo Habla con Ana Porque ustedes se van a casar en una semana Tienes que decir la verdad Tienes que ser honesto por primera vez en tu vida Ya, chorlito, chorlito Ya Y si es pura mentira de la loca de Cornelia Para molestarme, claro Ella me dijo que metió al muerto aquí Y aquí no hay muerto, ¿verdad? Eso es, chorlito Eso es mentira de esa loca Y no, no No vale la pena que le diga algo de esto a Ana Jesús No, no Pobrecita, chorlito Ella está embarazada Por su estado está más sensible No, no Yo no le voy a decir absolutamente nada de esto Me dice Toma todo lo que me dijiste Y Juan todavía sigue con la mujercita esa Es decir Todavía está con Ana Dime ¿Qué vamos a hacer ahora? Es decir ¿Cuándo es que voy a tener a Juan? Para mí Tú tranquila Que ya se me ocurrirá algo Tú me lo vas a creer Que ayer me enamoré Tú me lo vas a creer